Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez lo que he querido hacer es algo diferente, no es una entrevista, sino que esta semana lo que he hecho es que preguntas que me hacéis en Instagram, cuando hago preguntas y respuestas que son más largas o que considero más interesantes y me apetecía investigar un poco y sacar conclusiones sobre ellas, he decidido responderlas aquí de una manera más extensa. Así que vamos a hacer durante esta semana una serie de preguntas y respuestas pero también os digo que si queréis hacerme más preguntas pues lo podéis hacer directamente siguiendo mi Instagram y cuando lo pongo ahí me la hacéis o podéis hacerla directamente en comentarios si veo que es interesante la responderé, pero lo que más me gustaría sería que os metieseis poniendo en el navegador fitmanpower.com barra preguntas y si ponéis eso os va a llevar directamente a mi telegram personal que podáis mandarme un audio, si me mandáis un audio queda bastante mejor el vídeo o el podcast porque al final lo que voy a hacer va a ser poner el audio que se escuche y responderos directamente y eso queda mucho más profesional y mucho más interactivo. En este primer pregunta y respuesta a lo largo de esta semana concretamente vamos a hablar sobre adaptógenos que van a ser la suaganda y la rudiola rosa, también vamos a hablar sobre el melón amargo para combatir la diabetes y por último hablaremos también sobre la L-Arginina y su utilidad o no de cara a ganar masa muscular. Así que nada, no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Bueno la primera pregunta está relacionada con los adaptógenos y me preguntáis específicamente por mi experiencia con la suaganda y también con la rudiola. Así que vamos a empezar un poco introduciendo qué son los adaptógenos y para esto lo primero que tenemos que entender un poco cómo funciona el estrés. El estrés tenía la función de protegernos en el pasado y funcionaba así. Tú ibas por la selva, de repente te encontraba un león y entonces tu cuerpo empezaba a mandarse mensajes mediante hormonas de que estabas en un peligro. Entonces se empezaban a producir una serie de cambios como que las pulsaciones y la respiración se acelerara para que llegasen más nutrientes a los músculos, los músculos se tensan, etc. En definitiva lo que pasa es que todos los recursos que tiene tu cuerpo se acumulan para luchar o huir contra ese león. Entonces al hacer esto lo que estás haciendo por otra parte es que como todos estos recursos los estás empleando para lo mismo, también estás descuidando otras cosas como puede ser la digestión, el sistema inmune, el mantenimiento de la temperatura corporal, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos siendo el mismo animal que éramos cuando vivíamos en la selva con los leones, pero ahora lo que interpretamos como leones no son leones, sino que interpretamos como peligro la discusión que has tenido con tu pareja, también la regañera cuando te ha llamado el jefe al despacho y esto no es como pasaba con el león que lo veía, tenía ese cambio y ya salía a correr o peleaba y duraba unos segundos o unos minutos ese efecto, sino que podemos estar peleados con nuestra pareja o con nuestro jefe durante meses, entonces se van a mantener esos efectos. ¿Qué pasa? Que si mantienes durante meses todos los recursos de tu cuerpo enfocados en luchar o huir, pues va a descuidar durante meses también el sistema inmune, va a descuidar la digestión y todo lo que hemos hablado antes. Entonces, esto tiene importantes efectos negativos para la salud y en definitiva el estrés hace que seamos más débiles y si somos más débiles es mucho más fácil que contraigamos diferentes enfermedades. Entonces, ahí es donde entran en juego los adaptógenos, que los adaptógenos son sustancias o cualquier cosa que nos vaya a ayudar a reducir estos efectos negativos del estrés. Pero para que algo se pueda considerar un adaptógeno tiene que cumplir cuatro propiedades básicas. La primera sería que reduzca los daños provocados por el estrés, como estoy diciendo. La segunda tiene que demostrar seguridad y beneficio. La tercera sería que no tenga efectos negativos. Y por último, que no influya en las funciones o en las condiciones normales de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre uno de los adaptógenos que está ahora muy de moda y que es la ashwagandha. Me preguntabais específicamente sobre mi experiencia con la ashwagandha y tengo que decir que mi experiencia es bastante corta. En el rincón metabólico me podéis escuchar probarla porque me la he comprado como hierba triturada y la ashwagandha está malísima. Huele muy mal, eso parece como si fuera ceniza de un cenicero. Y de hecho, en sánscrito, ganda significa olor y ashwa significa caballo. Es decir, olor a caballo. Hay quien intenta consolarse de que esto es porque te pone fuerte y viril como un caballo o que te la pone como un caballo, pero es totalmente mentira. Esto es porque huele a caballo, a caballo sin duchar además. Entonces, yo la verdad que mi experiencia ha sido corta porque la he probado y la tengo ahí muerta de risa porque eso está tan malo que no hay quien se lo trague. Así que, como primer consejo, os recomiendo que si probáis la ashwagandha la compréis en cápsula y no la compréis en forma de hierba porque ya os digo que es dificilísimo tragarse eso. Y bueno, la ashwagandha es una hierba que se ha utilizado de forma tradicional en la medicina tradicional india y se le han atribuido un montón de beneficios que si me pongo a decir todos los que se le han atribuido nos podríamos tirar aquí todo el podcast y no acabaría. Básicamente, se le han atribuido beneficios contra el estrés y la ansiedad, aumentos en la testosterona, también para luchar contra el cáncer, mejoras del sueño, bajada de peso, antioxidante, efectos antiinflamatorios, reducción de la percepción de la fatiga, lucha contra la depresión, etc. Pero de los estudios que yo he visto, pues hay sobre todo tres en los que tenemos que centrarnos y bueno, también la mejora del sueño la dejo ahí porque creo que es un efecto secundario de las anteriores que también puede ser bastante significativo. Lo primero sería en cuanto a la reducción del estrés y la ansiedad que se ha visto que en personas que tienen estrés crónico, repito, en personas que tienen estrés crónico no tienes que tomártela, si no tienes un estrés que tú digas, madre mía, estoy estresado, pues se ha visto que sí pueden mejorar los síntomas y puede reducir el estrés y esto considero que como efecto secundario, por así decirlo, también se ha visto que tiene mejoras en cuanto a la interacción social, te hace sociabilizar más e incluso disminuye los efectos negativos del aislamiento social y estos efectos sociales también se han visto en personas con cáncer a pesar de no estar estresada, aunque la verdad que veo difícil que una persona con cáncer no esté estresada, pero bueno. Luego también se ha visto que disminuye la fatiga percibida y puede tener mejoras en cuanto a la depresión, pero estos efectos son algo menores que lo del estrés y la ansiedad, que es donde se han visto los mayores beneficios. Luego también se dice que la suaganda puede ayudar a elevar los niveles de testosterona, pero lo que nos dicen los estudios es que aumenta los niveles de testosterona en personas estériles, en hombres estériles concretamente y además mejora también otros niveles hormonales e incluso la calidad del esperma y también había un estudio, pero es un estudio aislado, del que no se pueden sacar conclusiones, en el que en personas que estaban empezando a entrenar también se producía un aumento de la testosterona, pero esto no podría ni extrapolarse a personas que ya entrenen, como seréis la mayoría de vosotros, ni tampoco en general a personas que no entrenen porque es un estudio aislado y no dice nada. En cuanto a la lucha contra el cáncer, también hay varios estudios que la han relacionado y lo más interesante es que se ha visto, sobre todo en ratones, efectos positivos, pero en personas humanas también se ha visto que puede tener efectos beneficiosos en personas que ya tienen cáncer al hacer más llevadera la quimioterapia, reducir los efectos secundarios y en definitiva reducir el estrés durante la quimioterapia, que al final estamos viendo que todo se relaciona con la bajada del estrés, excepto lo de la testosterona. En cuanto al sueño, también parece que puede haber mejoras, pero yo considero que tanto lo del sueño como la bajada de peso o que se considere como antioxidante o antiinflamatorio son efectos que vienen derivados de una reducción del estrés y que por tanto pueden ser positivos. Pero bueno, otra de las condiciones para que se pueda considerar con un adaptógeno era que no tenga efectos adversos y la verdad que salvo algunas molestias gastrointestinales que se dan en prácticamente cualquier estudio, con cualquier suplemento y cualquier cosa que puede que no tengan relación con la suaganda, la verdad es que no se ha visto que tenga ningún efecto secundario grave. Entonces, ¿recomendaría la suplementación con la suaganda? Pues la verdad que considero que puede ser interesante en personas que tengan estrés o que tengan problemas para dormir, por ejemplo, pero se está dando mucho bombo a esto y creo que hay que tener un poquito de calma que todavía es algo que tiene que estudiarse más, pero bueno, podéis experimentar con ello y si queréis hacerlo, pues os recomiendo que toméis dosis de 200 a 500 miligramos, si vais a tomarla de forma prolongada, 200 a 500 miligramos diario durante 2 o 3 meses o si queréis tomarla por un día que puede ser bastante estresante como pueden ser en época de exámenes o porque tengáis que dar una charla en público y eso os estrese bastante, pues la dosis sería de 2 a 6 gramos. Además, si tenéis información sobre el suplemento, es interesante que confirméis que tiene en la dosis diaria que tomáis un mínimo de 15 a 60 miligramos de huitanólido. Y bueno, hasta aquí esta pregunta y vamos a pasar ahora a hablar sobre la rodiola rocea.